¡Hola! Limoncitas y limoncitos, ¿cómo están? Soy Cindy, bienvenidos a mi canal. Si tú no eres parte de esta familia de limoncitas, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos, pícale acá abajo. Y también prende la campanita para que seas parte de esta familia de limoncitas. La verdad que adoro todas mis limoncitas. Ustedes saben cuánto las quiero. Bueno, hace días he estado muy, muy activa en Instagram para que me sigan por allá. Y he estado haciendo muchos InstaLives y muchos de ustedes me han pedido videos sobre outfits. Entonces decidí hacerles este videíto sobre outfits para este invierno, ahora aquí en California. ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! Escuchó mis súplicas. Es que estamos a más de 100 grados todavía y, o sea, estamos en otoño y parece todavía verano. ¡Hello! Y bueno, yo sé que después me voy a arrepentir porque me encanta el verano, pero ya quiero usar ropa más calientita, más abrigadita. Hice un pedido por Miami Styles. Ustedes saben cómo me encanta esta tienda. Tienen cosas muy padres a precios, muy accesibles. Yo siempre les estoy recomendando a mis amigas, a mis conocidas cuando están buscando algo que ponerse. ¡Vayan a Hot Miami Styles! Porque ahora encontré cosas muy, muy padres. Ustedes saben, me encanta. Y bueno, pues comenzamos con este video. Para este primer outfit vamos a necesitar un suéter negro. Este de aquí me encanta porque es un crop top y me encanta combinar este tipo de suéter. con faldas, con pantalones de cintura alta. Pero en esta ocasión lo voy a combinar con esta falda. Y el material de esta falda me encanta porque estira demasiado y acomoda súper bien. Aquí pueden ver, la falda está súper hermosa. Y bueno, este outfit es muy sencillo, muy básico. Cualquiera, tenemos un suéter negro, una falda negra. Lo puedes utilizar para un evento de noche que quieras andar cómoda. Te puedes poner unos botines, unas medias y hace frío. Este outfit me encanta. Para este segundo outfit vamos a utilizar estos pantalones arriba de la cintura con botones dorados que le dan ese toque chic y glamuroso. Los pantalones son entubados, me gustan porque me estilizan, me hacen ver más delgada. Y lo vamos a combinar con este saco también del mismo material. Este material es como un gamusa, muy suavecito. Me encanta porque con este outfit siento que uno se ve diferente, elegante, lo puedes utilizar de noche. Y que ahora vienen pues las posadas, las fiestas y muchas veces no queremos usar un vestidito porque hace frío. Este outfit es excelente para esa ocasión. Yo sé que la mayoría tiene un vestido negro, pero este en especial es muy, muy hermoso. Me encanta. Es de cuello alto, de material gamusa, manga larga, pero tiene un detalle súper coquetón que me encanta. Un poquito sexy. Que tiene pues abierto una parte de una pierna y este detalle lo hace ver muy bonito. Pero al igual te puedes poner medias, botas, tacones. Esto yo me la pondría para una posada, para una fiesta que tengas donde te quieres ver como que sexy, pero tapadita. Te puedes poner un saco todavía río, una gabardina. Este traje es bastante, bastante romántico. Me encanta porque tiene un detalle en los hombros. Es pantalón largo, va suelto, no es entubado. Y me encanta el detalle de los hombros. Siento que le da ese toque romántico. Al igual te puedes poner un saco y ya vas tapadita. Un zapato abierto, cerrado. Me encanta porque este traje es bastante elegante. Lo puedes utilizar de noche y te vas a ver súper bonita. Este vestido suéter de manga larga. Me llega hasta casi tocar los tobillos. Me encanta porque tiene ese escote medio romántico donde puedes enseñar los hombros o taparte los hombros dependiendo como te guste. Este vestido lo puedes usar tanto casual. Te pones una chamara de jeans y unos tenis blancos y queda perfecto para algo casual. Y si quieres salir, te pones una chamarra, unas botas, un zapato cerrado y te verás guapísima. Este saco negro con botones dorados junto con este pantalón negro arriba de la cintura es un outfit muy padre para esas ocasiones donde te quieres ver chic y elegante. Este outfit es uno de mis favoritos para salir de noche cuando quiero verme con ese toque diferente pero muy elegante. Me encanta. Cuéntame cuál de estos outfits fue tu favorito. A mí la verdad que me encantan todos y como pueden ver estos son outfits la mayoría de ropa negra. Y es que me encanta para el invierno cuando hace frío. Siento que nos vemos súper bien con ropa negra y aparte que te estiliza y es muy elegante. La puedes usar, 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 usar. Es el color que me encanta en ropa. Me puedes seguir en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Me encuentras como Cindy Limón. Tengo un segundo canal de Limoncitas Vlogs para que pases por allá. Te voy a dejar todos los links en la cajita de información y también te voy a dejar los links de toda esta ropa en la cajita de información por si quieres pasar, por si te convenció algo. Y bueno, eso es todo. Gracias por tanto amor. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!